Hola, hola muchachos, soy Hit y este es el Lapicot del Arcade y estamos en nivel 3, ninjas, vendedores de drogas, motorizados. Oye señor ninja, por favor detenga su motoneta, la ley lo necesita, lo reclama. No, bro, soy tan rápido que me los paso. Señor, no choques la camioneta, por favor. Esta me la van a ganar. Están corriendo mucho los cochinos. Bueno, si se estrella contra mí, no. Si me hacen el favorcito, mejor. Victoria, vale. Ahora viene el boss, que es ese... El samurai. Mira, que este no me acuerdo cómo hacer el enganche. Ahí va uno, va otro, va otro. Tres saltitos en el culito. Ya viene un salto ahí. Y no lo agarre. Señor, deténgase. La policía lo necesita. Lo requiere. Y bueno señores, este fue el nivel 3, así que vamos a parar por aquí. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Chaito.